Hola gente, ¿qué tal? Pues aquí estamos, otra vez en Giovannos y vamos a ver otro líquido, en este caso es de Tiger Floyd y se llama, miradlo aquí, porque, a ver si lo digo bien, es algo así como Delix ou Fruits, o sea, delicias con fruitas en castellano, está en francés, y vamos a ver qué me parece a mí este nuevo líquido de, bueno, no tan nuevo, de Tiger Floyd. ¡Vamos! Bueno, pues como siempre os digo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Primero lo pruebo yo y os digo a qué me sabe a mí este Delix ou Fruits, como se diga. Después, leemos qué es lo que dice el fabricante, que nos debe saber este líquido, y entre vuestros gustos, lo que yo os digo que me sabe a mí, y lo que dice el fabricante, que debe saber, podáis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis. Vamos entonces a probar este Delix ou Fruits, o como se diga, vamos allá, y, vale, huele, 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 está muy claro, uff, a ver, el mango, el mango está ahí, pero es que el mango es un aroma de estos que destaca sobre todo, pero tiene un punto que da como un puntito de acidez. A ver, a ver, a ver qué es lo que hay ahí, porque por olfato, ya sabéis que no lo suelo oler, porque entre lo que lo hueles y lo vapeas, luego a lo mejor no tiene nada que ver, entonces suelo pasar de eso. Pero vamos a probar. Mmm, ya he descubierto de dónde viene el punto de acidez que yo olfateaba. Uff, qué mezcla más rica, más interesante. Y eso que, tanto yo como cualquiera de vosotros, supongo, ya hemos vapeado un montón de mango, de líquidos de mango, y estamos hasta las narices de los líquidos de mango. Este tiene punto distintivo al resto. Vamos a ver. Obviamente es un líquido con mango, por lo tanto el mango es algo que siempre destaca, siempre se nota mucho. Vale, se nota el mango, pero va súper acompañado, muy a... casi casi al nivel del mango de una piña, yo creo que es. Bueno, creo que es, no, es, seguro. Una piña, sí señor. Esto lleva una piña y le noto como por detrás que le cambia un punto, le da un toque diferente mora. aquí hay mora por detrás que le cambia, le da otra vuelta al líquido. Lo hace distinto a cualquier otro líquido de mango que hayas probado. Mango piña por encima mora y hay algo más hay algo más que no sé deciros. Hay algo más, hay algo más ahí detrás junto con la mora. frescor muy suave un frescorcito muy suave muy llevadero y está rico este Delice of Fruits o como se diga eso el Delice aus Fruits se describe sí señor una mezcla muy interesante. Vamos a ver qué dice el fabricante y así pues salgo de dudas a ver si ha acertado o no y que es la otra cosa que sé que está ahí pero no acabo de encontrar. Venga, ahora vengo. Pues aquí lo tenemos Delice of Fruits una delicia de frutas tropicales se destaca más el mango maduro con dulzor natural añadiendo un poco de mora y melón. Hemos conseguido un cóctel para estar todo el día vapeando esta delicia. Está mal escrito yo lo leí mal. Vamos a ver me está diciendo que tiene mango maduro mora y melón y melón era lo que tenía yo por detrás y no encontraba pero aquí no me está hablando absolutamente nada esto tiene piña no dice absolutamente nada de la piña aquí pues bueno el fabricante hizo una cosa yo os digo otra para mí esto tiene piña esto tiene piña pero seguro es un líquido de mango y la piña está a la altura no entiendo como lo pone yo la piña la tengo clarísima y luego por el fondo la mora y el melón que decían que yo no era capaz de saber que era pero que sabía que había algo ahí detrás está muy bueno este líquido y sabéis que yo no soy de frutales pero está muy bueno este delix of fruits que te espera 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 mira lo que acabo de descubrir que no lo había visto aquí en un lateral no sé si lo vais a poder ver aquí dice mango piña mora melón mango piña mora melón no sé por qué en la descripción del fabricante no aparece la piña había piña estaba seguro estaba seguro me querían engañar pero muchas veces lo consiguen pero hay veces que no y ahí es cuando me siento contento y feliz por haber acertado venga darle me gusta al vídeo estar siempre suscritos campanita activa y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 ¡Gracias!